Lai, 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 lai lai, 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 lai lai, 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 lai el Diablo El Diablo me anda buscando para disolver un bando que hicimos para San Juan justo la noche, mi santo Si es pa' lo que me imagino, me voy a esconder un tanto Yo recuerdo que esa noche hice la prueba de las papas Y saqué la más pelada, pensé en un año sin plata Y me fui bajo la higuera a llorar mi mala pata Y me fui bajo la higuera a llorar mi mala pata Fue entonces cuando Don Zata se me apareció y me dijo Si me ayudas a llevarme a algún mortal te haré rico Me convenció ya mi casa lo presente como amigo Me convenció ya mi casa lo presente como amigo Mi suegra, mi suegra quedó prendada de mi amigo ocasional Y entre trago y bailoteo se ponen a enamorar Y con el canto de los gallos se mandaron a cambiar Hoy cuando, hoy cuando estaba almorzando Por fin el diablo me halló Llorando me dijo el pobre Lo que quieras te doy yo Si vas a buscar tu suegra Si vas a buscar tu suegra Que del infierno me echó Si vas a buscar tu suegra Que del infierno me echó Aleluya Si vas a buscar tu suegra Que del infierno me echó Se va a buscar tu suegra Si vas a buscar tu suegra El kauan Sonido tu suegra Gracias.